Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mireia Fernández de Baila con Mireia y los Cholos. Aquí estoy con Helen, que se están poniendo guapa ahí atrás. Y Dora Isabel Cholamamá, más bien conocida por todo el mundo. Estamos ahorita en Belmont, Texas, que vamos a hacer una masterclass junto con William Villaseñor. Estamos esperando a ver... Llegamos bien temprano. Lo que pasa es que fuimos a una entrevista de radio hace rato. Y eso fue a las 12. Entonces ya fuimos a comer y todo ese rollo. Y nos quedamos aquí para esperar para la clase. Vamos a esperar a la gente. Y lo que vamos a hacer ahorita es que nos vamos a poner a barrer y trapear el lugar para aprovechar que aquí estamos y quemar un poco de calorías. No, mentira total. No, vamos a estar esperando a los demás cholos que lleguen. Y que lleguen los demás también. Pues ahí la vimos. Y cortense muy bien. Y al ratito subimos los videos aquí en YouTube de lo que hicimos en la clase de hoy. Ahí la vimos. Bye bye. Como ¿qué? No. 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 No.